500 metros, listo, muchos éxitos. Señoras y señores, escuchamos ya las instrucciones del árbitro del juez allí, don Chemo Quiroz. Señor, ahí está. Mire, la favorita es Melissa Rebolledo, ¿no? Pero ojo con Valeria Rodríguez, que es chiquitica, pero empuja, que da miedo. Cinco vueltas, cajón de salida, plataforma de lanzamiento, arrancó la competencia. Se va poniendo al frente. Ahí está apareciendo Olga Teresa Prens. Están acomodándose ya apenas cuando están transcurriendo sobre el sector de contrameta. Estamos en final de la categoría juvenil. Damas aparece al frente Valeria Rodríguez López. Atrás aparece Heidi Valeria Figueroa Quiroga. Aquí están para retornar ya al punto donde fue su origen, donde fue su salida. Cuatro vueltas le van a quedar. De momento comienza a atacar desde atrás Sara Isabel Isaza Morales de Páena R. Atención entonces que viene sobre el sector de contrameta. Esa niña atacó bien temprano, la persigue Valeria. Vamos a ver qué pasa. Podrían irse y definir la carrera desde allá. Atención entonces que están para acercarse a la línea de meta. Le van a quedar tres vueltas en este momento. Sara Isaza en el primer lugar. Después está Lina María Rojas Arguello de Bogotá, élite, sector de contrameta. Valeria López está en el tercer lugar. Valeria Rodríguez trata de llegar. Valeria Rodríguez trata de llegar allá. Llegaron y tranquilizaron un poco más la prueba cuando faltan dos vueltas para terminar. Nuevamente se están aproximando hacia la línea de meta. Desplegadas a lo ancho. Primer lugar de momento para Lina María Rojas. Se está atacando Juliana Flores. Hace lo propio. Valeria Rodríguez López sobre la parte interna de la pista. Se mete también en la conversación Heidi Valeria Figueroa. Va a quedar la última vuelta, Chemo. Bueno, vamos a ver cuál es el remate de Valeria porque es la favorita. Pero sin embargo se le está embolatando la carrera. Se quedó en el fondo. Lina María Rojas Arguello de Bogotá Elite está en el primer lugar. Juliana Flores de Patín Caribe del Atlántico. Segundo puesto. A ver si ataca Melisa Rebolledo de Champions de Cali. Aquí viene el remate. Aquí está la hora de las definiciones. Melisa. Ahí viene Melisa Rebolledo sobre la parte externa. Metía su patín de Champions de Cali. Fenomenal cuando también se aproximaban allí Juliana Flores. Pero alcanzamos a observar cómo metía ese patín Melisa Rebolledo. Vamos a mirar la repetición con Manzana, Postobón. Esto hay que verlo otra vez. Mire Melisa por arriba. Mire Melisa por arriba. Y mete el patín y gana la carrera. Mírela allí. Este más falta todavía. Esta no es la raya. Todavía falta para llegar a la raya. Y llega Melisa y gana la carrera en su espacata. El segundo lugar ha sido para la señorita Juliana Flores, ¿no? Y el tercero. La tercera vialina María Rojas Arguello de Bogotá. La tercera vialina María Rojas Arguello de Bogotá. La tercera vialina María Rojas Arguello de Bogotá. Gracias.